El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expidió un decreto sobre las maquinarias que operan en las zonas mineras del departamento, el cual obliga a todo aquel que tiene una licencia para ejercer minería a inscribir ante la Secretaría de Minas toda la maquinaria con la que trabaja e instalarles un GPS para ser localizada. Y vamos a tener en la Cuarta Brigada y en la Policía Antioquia un centro de control donde permanentemente se va a saber en qué sitio está ubicado cada máquina de cada empresa. Todos los demás equipos y maquinarias que estén operando, si no se registran, se considerarán ilegales y las autoridades van a empezar a tomar decisiones sobre esa maquinaria. El mandatario departamental dijo que con el decreto en menos de 30 días todos los equipos que estén trabajando en minería tienen que estar inscritos e identificados. Además aseguró que cuando un equipo deje de ser utilizado se deben notificar las autoridades, así como el ingreso de nueva maquinaria. Creemos que aquí hay una primera tarea para organizar ese tema de la minería ilegal que está acabando con el medio ambiente y donde se cree que las bandas criminales están sacando más dinero de la minería ilegal que la misma coca o de la droga y del microtráfico. Pérez Gutiérrez manifestó que se le debe poner orden a la minería ilegal porque está acabando con el medio ambiente y está sirviendo para que las bandas criminales se estén enriqueciendo.